No soy listo en la habitación, busca que busca de mi calor Quiero ir en el medio pa' tu dolor, nadie quiere hacer mejor que yo No se te apague la vida, no, tú sabes que yo no te dejo cantar Cada nada que llevo el camino, cada nada que te quiero Si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin brillar, sin brillar Si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin brillar, sin brillar Y ahora ya, le voy a perder como tu armada Te canto a la comida y llamada Me manda a botar, me manda a botar, me manda a botar, me manda a botar Y yo quiero estar en la cama en la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Entre aquí, yo no quiero, me llaman a ganar Hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Otra vez te llamas, yo no quiero, me llaman a ganar Y hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin brillar, sin brillar Si tú me llamas, nos quedamos en la cama sin brillar, sin brillar Salvatore, sin brillar, sin brillar Si tú me llamas, nos quedamos en la cama sin brillar ¿Qué es lo que te llamas, bien? No vale, nouan McLare, sin brillar No me llaman, alguien me la llama Como yo vi en el mundo, voy a salir menos que llama No me toque le quiera Seguro hasta la mañana La pata más romántica, el estilo automático Boramos manual, tomo que mando un cannabis Y decir una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale, bón, bón, bón Ponte la camisa, bón, bón, bón Yo te beso con mi bón, bón, bón Que tengo el control para bailar los dos Así que dale, bón, 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 bón Yo te beso con mi bón, bón, bón No me llaman, bón, bón, bón Vamos para un beso Quérame la cama, se ve Y, 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 y Te beso con mi bón No me llaman, si, y, y No me llaman, si, y, y Si, y, y No me llaman, si, y, y No me llaman, si, y No me llaman, si, y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.